vamos a el boeponja, vamos con chito madre, let's go, lo esta hypeandose mucho tiempo no voy a apagar la luz porque tiene 0.78, aparte se me extraño, no por miedo weon está listo chicos, no lo escucho, si que puede desdoblar ufff, a ver, no debusta weon, ya lo bajo, ya, a ver, espera un poquito, espera un poquito, el problema es que no se me ve nada, weon, el problema es que literalmente no se me ve absolutamente nada, culiado ya, ahí está, no se si funciona, es que bueno, no se ve nada, concha, un día normal en el fondo de bikini estás hambriento y querías una hamburguesa de humano, así que decidiste ir al crustáceo cascarudo pero este es calamardo así como, hecho como real, realiza, ¿no? ¿puedo salir o no? es que tengo que revisar todas las weas, cuando después me pierdo de algo, por culiado hola calamardo, ¿cómo estás? bienvenido al crustáceo cascarudo, ¿qué le puedo ofrecer? quiero la penúltima, me gustaría una hamburguesa de humano, por favor toma asiento, te diré cuando se me hizo, vaya bueno este con se murió, ¿puedo ir a buscar este, weon? ah, chucha, cuando me siento, no me has culiado, ya estamos ahorita es para interactuar, este con se fue, se durmió el ketchup, parece divertido, debería intentarlo pero ¿soy vos de esponja? ¿quién soy, weon? ¿soy un pescado culiado random? saca lo medio miedo, este con culiado no da miedo, este con culiado dura 20 minutos, cuesta 5 dólares la gran estafa, chichito, real oye, eh, ah, no, espera, este es calamardo eh, señor, tiene una hamburguesa, está casi lisa, vaya a sentarse pero, Adriano, ¿me puedo sentar, weon? ¿está lista mi hamburguesa, humano? esa casi lisa eh, ya no, tenemos hamburguesa, así que voy a tomar un poco de tiempo alguna forma de, 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 hay alguna forma de, de puedes ir a la, a la, a la, a la, ay, no lo puedo hacer, esa voz mucho, me voy a hacer cacar culiado tiene que robar una hamburguesa, pero ten cuidado, porque está oscuro y, eh, sea lo que sea que hagas no vayas a la pieza que está al final del corredor caña weon, mi garganta, cuidado ya, no, no creo que me asuste el día, weon hay sangre eh ¿qué es esto? ah, esta es la hamburguesa de tu mano, weon 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 como que a mi nave voy pon que sea weon weon y chucha ¿por qué grita tan fuerte, culiado? oh, 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 oh la leyenda cuenta que en la interfase se estaba masturbando su motosierra encima de su polla y se la cortó muy en ya, supongo que le hago speedrun poco, ¿no? ya, no entro ahí, listo, tomo la wea y me voy, chao, 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 no quiero nada tengo esto que me va a aparecer ahí también por adelante ah, estamos lo lograste, fuiste a encontrar la wea, weon ahora vuelve a la cocina y ponla al... ahhh, pero que wea, no, que... a ver, yo vengo a comprar, pues, weon ¿aló? la cocina está en la primera puerta a la derecha vamos, espérate, necesito cerrar la puerta que... se va a escuchar todo para allá el calabardo se parece al Christian por la cara de raja ¿qué es eso? aprende a insultar, weon a ver aún no está listo, tengo que esperar un poco más ya me imagino que... fuck no está listo aún ahí está ahhh, era un pan era un pan me estoy cuidando puedo tomar el otro, ¿no? ¡buena conche tu madre! let's go ya siéntate y fruta tu hamburguesa humano me va a hacer cagar este culiao la hamburguesa humana sabe... sabe la uña del pie de mi abuela ¿por qué seguir huelando chupando las patas la abuela? 78 dólares el conche de tu madre que pasó ¿qué? dije que eso va a costar 87 dólares ¿y por qué esto ya está tan caro? se equivocó, ¿no? solamente ordené una hamburguesa humana normal dije que son 98 ok, no tengo... no tengo 100 dólares ahora mismo ya solo tengo 25 así que dice que no tiene la plata para pagar la wea que cae de comprar no digo que tengo la plata pero está en la casa así que tengo que ir volver te la traigo y estamos dice que no tiene la plata ahora no deje no tengo 100 dólares no tengo 100 dólares me va a gritar de nuevo si ya me hiciste esta mierda oh shit jajajajajajajjajajaja que es esta weah esta mal hoyo pero siento que si lo oye este weon lo suelto y me va a comer por algo esta en la mierda weon estas bien porque estas en una jaula estas intentando robarme la formula secreta pero no lo logre asi que me pusieron acare como estas en問題 te robaste la formula secreta no la hamburguesa humana era muy cara asi que no tenia plata para pagarla de vuelta El señor cangrejo Don Conchitovare Bueno, te voy a sacar de esta jaula No lo intentes, Don Cangrejo Se comió la llave, culiao Pero buena suerte Es como un kipad Pero no puedo encontrar la contraseña Ah, ya, ya, pescado, tres Ya, tres, estrellas, dos Buena, Conchitovare, gracias Ah, soy tonto Ah, ya, uh, que agüeonado, culiao Ya, gracias, gracias, gracias Tres, dos, cinco, dos Tres, dos, cinco, dos, tres, dos, cinco, dos Tres, dos, cinco, dos, tres, dos, cinco, tres, dos, cinco, tres Acuérdense ¿No puedo entrar por ahí? No Tengo que Oh, tengo que salvar al plankton, culiao Tres, dos, cinco, dos Tres, dos, dos, cuatro, tres, flejales Tres, dos, cuatro, cinco Cuanto anda grité que es paloyo Que no hay nada Ayyyyy ¿Y esto? Ahhh, mira Se le pongo con la wea Y lo saco nomás weón Oh shit, no me matís por favor, por favor no me hagáis nada, yo te salvé, gracias por salvarme, ya, a ver, salgamos de acá A ver, y si me pongo acá, me metirás, ya, pero con callado, ven, cero chance que ganamos ¿Ven a matar? No, 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 aquí no hay nada, pero puede que sea una puerta secreta, culeado, no, no, ya no, muévete, ven pa' acá, sígueme Me va a matar este conchito, madre, ¿por qué paró? Tres, tres, espera Esta es otra, güey, necesito encontrar, oh, no es la misma, chupamela, a ver, ya, vamos a investigar, poco Ah, haría un conche, tu madre ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué no quiero pasarlo tan tímido? Ya, vamos pa' allá Oh shit A ver, a ver, a ver Clickeé a este link para el roll, culeado ¡Cállate! ¡Oh, conche tu madre! ¡Cállate, por conche tu madre! ¡Que va a venir el dos cangrejos, culeado! ¡Oh, conche tu madre, por favor! ¡Cero! ¡Cero ocho! ¿Ocho? ¿Qué más? ¡Cero ocho nueve! ¡Cuatro, cero ocho nueve! ¡Corre, conche tu madre, corre, conche tu madre, corre, conche tu madre! ¡Cuuatro, cero ocho nueve! A ver Cuatro Cero Ocho No es ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Oh, my God Oh, my God también Finalmente, después de todos estos años, estoy a ver lo que hace que el Krabby Patty se guste tan bueno. ¡No entiendo nada! ¡Jojojojo! ¡Conche de madre! ¡Quiero parar la música, weón! ¡Quiero parar la música! Me voy a perseguir, ¿no? ¡El cun! ¡Chucha! Bueno, no, no me alcancé ni cagando, ni cagando, cero chance, me alcancé, curiado. ¡Uy! ¡Eh! ¡Lov! ¡Pai! ¿Qué significa esta mierda? ¡Lov! ¿Qué hago con esa información, weón? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lov! ¿Qué suena? ¡Saquemos el otro final, weón! ¡No! 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 ¿Por qué estás ridando tan fuerte? ¡Qué chucha! ¡Oh, me dorió los brazos! ¡Ah, machigares! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Huevón, soy yo! ¿No nos habíamos visto, culiado? ¿Está bueno? ¿Me gustó, culiado? ¿Valió la pena? ¿Valió la pena, culiado? ¡10 de 10, culiado!